Oh, oh, la, na, 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 na Vete, me siento un gigante en un mundo de titanes Vete, me encuentro entre los polos de los imanes Vete, me digo que nunca volveré a sonreír Y es que a veces me cuesta la vida entera vivir sin ti Y es que a veces yo me cierro en banda y no me quiero abrir Y es que a veces tú me echas de menos y no me lo vas a decir A veces me siento pequeño en un mundo de hormigas A veces vivo en un armario como una polilla Y es que a veces me cuesta la vida entera vivir sin ti Y es que a veces yo me cierro en banda y no me quiero abrir Y es que a veces tú me echas de menos y no me lo vas a decir Y es que a veces yo me cierro en banda y no me quiero abrir Y es que a veces tú me echas de menos y no me lo vas a decir Y es que a veces yo me cierro en banda y no me lo vas a decir Y es que a veces yo me cierro en banda y no me quiero abrir Y es que a veces tú me cierro en banda y no me lo vas a decir Y es que yo... A veces me siento gigante y en un mundo de titanes Y a veces me encuentro entre los polos de los imanes A veces me digo que nunca volveré a sonrar Y es que a veces me cuesta la vida entera vivir sin ti Y es que a veces yo me cierro en banda y no me quiero abrir Y es que a veces tú me echas de menos y no me lo vas a decir Y es que a veces yo me cierro en banda y no me lo vas a decir Y es que a veces tú me echas de menos y no me lo vas a decir Y es que a veces yo me cierro en banda y no me lo vas a decir Y es que a veces tú me echas de menos y no me lo vas a decir Y es que a veces yo me cierro en banda y no me lo vas a decir no me quiero abrir, y es que a veces tú, me echas de menos y no me lo vas a decir.